De nuevo, buenas tardes para España y Europa. Buenos días para Iberoamérica. Bienvenidos al 13º Foro Internacional de Televisión, TV Morfosis, la televisión de proximidad en el entorno transmedia, que de nuevo se celebra en la Universidad de Valencia en compañía de las novenas jornadas con TD, contenidos para la televisión digital. Este programa está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en México, y el taller de audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser transmitido a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. Uno de los retos de presente y futuro que tiene Europa es la construcción de un espacio común de comunicación. En este debate, titulado La televisión de proximidad en el espacio europeo, profundizamos en la situación de la televisión de proximidad dentro de la Unión Europea, donde los Estados miembros deben conciliar las necesidades comunicativas en los ámbitos regionales y locales. El trasfondo de la evolución tecnológica y de las nuevas formas de comunicar es un reto o una oportunidad. Para profundizar en estas y otras cuestiones, nos acompañan tres expertos. En primer lugar, presentamos a Belén Monclus, profesora de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bienvenida. Gracias. En segundo lugar, presentamos al profesor Javier Marzal, de la Universitat Jaume I de Castellón. Buenas tardes. Bienvenido. Y en tercer lugar, presentamos al profesor Guillermo López, de la Universitat de València. Buenas tardes. Con ellos discutiremos y hablaremos sobre esta cuestión. Y antes de conocer en detalle un poco más la trayectoria profesional y académica de los tres invitados, recordar a nuestra audiencia que todos los comentarios y preguntas que suscite este debate podrán ser seguidos a través del canal de Twitter de las Jornadas, a través del hashtag TVMorphosis. Ahora conozcamos en más detalle las trayectorias profesionales y académicas de nuestros invitados. Belén Monclus es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Observatorio Permanente de la Televisión en Europa, coordinadora del Observatorio de la Radio en Cataluña y profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y de Publicidad de la Universidad Autónoma. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de la televisión, la radio e internet. Y ha combinado su labor académica con la de periodista, trabajando en medios como Barcelona Televisión, Televisión de Cataluña o la Cadena SER. Javier Marzal es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Jaume I de Castellón y miembro en distintas asociaciones españolas y europeas del ámbito del cine y de la comunicación, como la Asociación Española de Historiadores del Cine y la Asociación Española para la Investigación en Comunicación, entre otras. Es además autor de publicaciones y libros relacionados con el periodismo en televisión, el infotainment, la cinematografía y la cultura visual. Guillermo López es profesor titular en el Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Valencia. Está involucrado en varios proyectos de investigación, innovación y desarrollo relacionados, entre otros, con la comunicación, el periodismo, los medios digitales y el ciberactivismo. Además es autor y editor de numerosos libros y artículos de temática periodística y cibermediática. Televisión de proximidad en el espacio europeo. ¿Qué es proximidad? ¿Qué es la televisión de proximidad? Yo creo que ahí está un poco la clave, con la implementación de la televisión digital terrestre. El concepto que teníamos de televisión de proximidad, entendido a un territorio reducido y circunscrito, desaparece, lo mata de alguna manera la TDT. Y ahora nos encontramos en un nuevo espacio en que las televisiones de proximidad van a tener que definir un poco su nuevo modelo delante de la gran diversidad que continúa existiendo de modelos. Pueden ser asociativas, comunitarias, pueden ser televisiones autonómicas, locales, ligadas a su municipio. Todo ese concepto se mueve, se trasciende a otro escenario que es el entorno digital. Además, con una audiencia cada vez más envejecida, unos nuevos hábitos de consumo y, por tanto, una crisis económica importante. Tiene muchos retos por delante la televisión regional ahora mismo en Europa. Yo creo que la televisión de proximidad, al propio término, ya señala el asunto, digamos, yo creo que central, y es la cuestión de la cercanía. Hablamos de unas televisiones cuya programación es muy cercana, emite y habla de unos contenidos que son muy próximos a la ciudadanía, a los espectadores. En cualquier caso, esto está sufriendo cambios muy importantes en las últimas décadas y hasta el propio Hollywood se plantea construir y elaborar contenidos que también puedan llegar a ser sentidos como cercanos y próximos por las culturas y los pueblos más lejanos que podamos imaginar de lo que es el propio Hollywood. En este sentido, bueno, pues, se trata de unas, cuando hablamos de televisión, pero también podemos extenderlo al ámbito de la radio, de los medios de comunicación públicos, hablar de medios de comunicación de proximidad, es también hacerlo en estos momentos, yo creo que es poner en primer plano algo que es central precisamente para la construcción del proyecto europeo en estos momentos. Y yo creo que esto es una cuestión que hay que poner, hay que reivindicar y hay que examinar. Profesor López. Bueno, a mí me toca el tercero en estos casos, siempre parece que, y en este caso es completamente cierto, que mis compañeros ya han indicado muchísimas claves. Yo creo que efectivamente, pues, el propio término indica un poco por dónde vamos. Se trata de un modelo de televisión que esté estrechamente ligado con una sociedad dada. Esa sociedad no tiene por qué definirse solo desde un punto de vista territorial, puede definirse desde un punto de vista generacional, desde un punto de vista ideológico, desde un punto de vista temático incluso. Y yo creo que es muy importante ligarlo con el concepto, por tanto, de la segmentación, la fragmentación de las audiencias, que también está detrás, en parte al menos, de esa, aparte de la cuestión tecnológica, de esa fragmentación televisiva. Y, por último, creo que también debemos tener muy presente el hecho de que nos movemos en un contexto donde se llega a esas audiencias a través de vías cada vez más diversas y que el hecho de hacer televisión no es solo hacer televisión como se hacía habitualmente, en el concepto de un canal con una programación y que esa programación se dirigía a un determinado público, sino que después, en paralelo, podemos llegar a ese público y a otros públicos, en principio insospechados, pero que también pueden conformar o formar parte de esa misma sociedad, ese mismo espacio, a través de las redes digitales, a través de Internet, estableciendo determinados prioridades o parámetros que están vinculados a la propia organización televisiva. En resumen, es un modelo de televisión que es extraordinariamente complejo porque estamos hablando de un proceso de cambio, estamos hablando de diversos dispositivos y estamos hablando de audiencias que a veces no tenían nada que ver con lo que era la audiencia tradicional. Europa es un territorio heterogéneo en muchos sentidos y, en ese sentido, ¿qué retos se plantean desde el ámbito regulatorio, desde el ámbito cultural, para configurar o construir este espacio de comunicación? Desde el punto de vista regulatorio, yo creo que la implementación de la TDT ha permitido a algunos países donde la televisión de proximidad no tenía una regulación específica, iniciar ese proceso. Por ejemplo, así lo ha hecho el Ofcom a partir del 2010, en que empieza a establecer unas medidas para determinar los ámbitos de actuación de la televisión local. Sí tenían mucha experiencia en la televisión regional, descentralizada desde el inicio de la televisión británica, pero han aprovechado. Francia también es otro país donde, aprovechando esta transición del analógico al digital, ha aprovechado para regular. Sí es cierto que son regulaciones muchas veces que son muy blandas, muy simples, muy delgadas, porque la heterogeneidad de los distintos modelos que hay de televisión de proximidad es muy diverso en Europa. Entonces, cada país miembro tiene sus propias normas de regirse, pero son siempre normas que han sido muy delgadas, muy flexibles, para decirlo así, y ahí hay todavía reto. Pero se toman medidas regulatorias para empezar a impulsar la televisión de proximidad, con incentivos de subvenciones económicas, si consiguen, por ejemplo, X cantidad de rating, que es el caso de Flandes, por ejemplo. Entonces, sí se está empezando, pero creo que todavía queda camino desde el ámbito regulatorio. Bueno, yo creo que en este sentido también hay mucho por hacer. Y aunque no lo parezca, y la Unión Europea sea un proyecto que ya tiene varios decenios, la realidad es que esta heterogeneidad no parece, digamos, evolucionar y salir de ese marco, de tanta variedad. El problema en estos momentos es que estamos viéndolo en los últimos años. La Comisión Europea y nuestros responsables políticos están preocupándose sobre todo del cumplimiento de cuestiones relacionadas con la financiación, por ejemplo, de esos medios de comunicación públicos que son de titularidad pública, y que, bueno, pues se aprestan mucho a que cumplan todas las normas para que, digamos, las televisiones comerciales no planten ningún tipo de problema. Y se están preocupando sobre todo de cuestiones, ya digo, que de carácter más bien económicos y muy pocas cuestiones de carácter político, que yo creo que es el fondo de la cuestión que hay que abordar. Estamos hablando de cerca de 300 televisiones, según recoge CIRCOM, la asociación de televisiones de proximidad regionales, vaya, en Europa, y, bueno, la verdad es que son muchísimos canales, muchísimas televisiones, y, bueno, pues todas ellas, digamos, que es muy difícil y hasta el momento no existe realmente una regulación política que permita realmente avanzar en lo que sería, digamos, por ejemplo, compartir y, desde un punto de vista legislativo, bueno, pues realmente tener un proyecto común, ¿no? Una legislación común, una legislación que sea aplicable en todo este terreno. Y, en este sentido, el matiz que introducía el profesor López, ¿no?, de en qué, digamos, en qué circunstancias o en qué tesitura va a verse esta falta de regulación y esta heterogeneidad a la que se apuntaba en relación con la transformación tecnológica que abre espacios de comunicación que no son exclusivamente televisivos. Bueno, yo, además, también quería indicar lo que está diciendo, no solo de regulación, que también yo creo que hay un problema ahí, por un lado, de descentralización, es decir, necesidad de una mayor descentralización para desarrollar proyectos que, de alguna manera, excedan, que es algo que también indicaba el profesor Marzal, esa dependencia inicial de la televisión pública y de un modelo muy ligado con el Estado-Nación y en relación con ello también el hecho de que el Estado-Nación, aunque estemos hablando de una unión, una comunidad europea que ya tiene un recorrido bastante amplio, pues apenas menos proyectos y menos aún en el ámbito de la proximidad que excedan esa lógica del Estado-Nación. Es decir, las televisiones de proximidad siempre se dan dentro de un espacio político muy concreto, que es el espacio del Estado-Nación. Quizás ahí, y probablemente este contexto de hibridación del que hablaba y el desarrollo de propuestas que están más volcadas o no únicamente volcadas hacia la televisión convencional, sino también hacia la televisión digital a través de Internet, pues permita superar o, al menos, matizar estas limitaciones. Sí, exactamente. La televisión de proximidad está íntimamente ligada al concepto político, a las iniciativas políticas y, obviamente, y al servicio público también, en el amparo de Europa en la mayoría de los casos. En ese concepto que nace de Estado-Nación, para cohesionar esos espacios comunicativos, la lengua, la identidad, las relaciones socioculturales, crear esa cohesión que el profesor Marsal ya apuntaba también que no hay a nivel europeo también ese espacio propio de identidad versus otras culturas que sí que la pueden tener mucho más marcada como es la americana. Y en este sentido, claro, nos encontramos en un panorama muy complejo, porque tenemos desde las Estados-Nación, que podríamos hablar de regionales o autonómicas, que sería el concepto que utilizaríamos aquí en España, pero también podemos hablar de todas las que nacieron en ayuntamientos, muy ligadas, obviamente, al partido político y como instrumento también gubernamentalizador de políticas más centradas en el territorio, pero también podríamos hablar de las televisiones libres, asociativas, de fenómenos no vinculados a ningún poder político, pero sí con una clara vocación de dar servicio a la comunidad. Entonces, el espectro es tan diverso que además se nos complica ahora con las nuevas plataformas de distribución de la señal televisiva, donde muchas de ellas, debido a los recortes presupuestarios, se han movido y han encontrado en la red ese espacio para poder seguir emitiendo sus contenidos que se les ha cortado el financiamiento por la vía, diríamos, de televisión más convencional. Y ahí tenemos retos para ver qué modelos encontramos, porque tampoco no hay un sistema de monetización, los costes son importantes y las ayudas, los presupuestos de muchas de ellas, son cada vez más reducidos a consecuencia de la crisis. ¿Cuál sería, en ese sentido, el papel de la Comisión Europea y otras entidades supranacionales, es decir, que superen el ámbito de estos Estados-nación, en la construcción no solo de lo que sería el espacio de comunicación, sino de estas propuestas que a medio o largo plazo tendrían que materializarse? Yo creo personalmente que la Comisión Europea debería hacer un esfuerzo importante por vigilar y, sobre todo, hacer cumplir y garantizar que, sobre todo, los medios de comunicación de proximidad, de servicio público, efectivamente cumplan con su misión de servicio público y ponen en segundo plano otro tipo de problemas. Y, bueno, dado que, en efecto, ahora mismo estamos en un momento de transición, uno más, y yo creo que vamos a estar siempre así, porque la evolución del mundo, digamos, del audiovisual es, por definición, cambiante, pero, bueno, ahora estamos en un momento importante en el que, efectivamente, están cambiando las reglas del juego, ahora el consumo de la televisión y de otras formas de comunicación está absolutamente fragmentado, es multiplataforma, están cambiando la manera misma y también los gustos del público y es evidente que, claro, pues las televisiones de proximidad se tienen que adaptar a esta coyuntura y, claro, en este caso la Comisión Europea tiene que legislar teniendo en cuenta estas circunstancias. Y ahora mismo las cadenas de televisión están emitiendo a través de las redes, como es lógico, pero es que también las cadenas de radio están haciendo lo mismo, los medios digitales, los nuevos medios, están haciendo también lo propio, con lo que se está haciendo muy complejo todo y, en este sentido, se tiene que revisar todo absolutamente. Sí, bueno, además, haciendo un poco de que la Comisión Europea, no sabe decir si hace dejación de funciones o es que no son propias las funciones, pero, en general, la percepción que tengo, y que no sé si compartiréis, es que realmente el espacio de las televisiones de proximidad, lo que han hecho también los Estados-Naciones, cierta dejación, o absoluta dejación, al menos hablo del caso español, que es el que más conozco, de las funciones que les son propias en la adjudicación, pero después en controlar que se corresponda en alguna medida con las condiciones de la adjudicación, la programación de las televisiones, el recorrido que tienen. En España, bueno, en España lo sabemos perfectamente, las televisiones, las radios, hay un sistema de licencias que, aparentemente, o a menudo sí que son licencias que se dan con una serie de requisitos bastante exhaustivos, pero luego la Administración ignora qué haga el consorcio, la empresa que haya conseguido la adjudicación, con esa adjudicación. Y, de hecho, hay una especie de mercadeo de licencias a continuación que permite que se formen grupos mediáticos que no tenían nada que ver con los que obtuvieron la licencia inicialmente. Acabamos teniendo una especie de televidencia en un punto de canales, en concesiones que, evidentemente, no se dieron para hacer ese tipo de programación. Es decir, yo no sé si corresponde, porque realmente no lo sé, porque yo no soy jurista y tampoco tengo esa capacidad para saberlo ahora mismo, pero no sé si la Comisión Europea puede, de alguna manera, asumir algunas de las funciones que algunos Estados realmente no están ejerciendo, no sé si por falta de medios o porque probablemente ese caos puede ser incluso más adecuado para determinados propósitos. Bueno, perdón. Yo creo que en este caso, el caso español, el problema que tenemos es que no tenemos un órgano regulador a nivel estatal que se encargue de hacer esto cuando en el resto de países europeos sí existe. Pues yo creo que una de las particularidades que apuntaba viene precisamente por esa falta de un órgano que se encargue de velar eso. Sí que es cierto que también creo que la normativa a nivel europeo en ese sentido creo que es laxa, deja en los Estados miembros el regular, de manera más concreta, en este caso la televisión de proximidad, igual que también pueden ser más restrictivos con el resto de requisitos y características que deben de cumplir. Me gustaría pensar que no es el caso de todos los países. Como comentaba anteriormente, por ejemplo, el Ofcom, para otorgar la licencia de una televisión local, una televisión de proximidad, les obliga a un cumplimiento de X número de programas y de minutos a la semana y al día, de noticias, de programas culturales. Pero hay un seguimiento real. Claro, en principio sí. Y por ejemplo, otros países, como os comentaba, en Bélgica o en Alemania, pero concretamente, sobre todo en Bélgica, están otorgando subvenciones económicas si tú cumples una serie de requisitos. Eso obliga, de alguna manera, que aquellos que tienen la concesión de este tipo de emisiones, para poder conseguir esas subvenciones de dinero, tienen que cumplir una serie de requisitos. Llegar a un 7,5% de rating, en el caso de la televisión regional de Flandes, en Bélgica. Tener, por ejemplo, que emitir X cantidad de número de minutos de noticias de información local o un programa cultural semanal. Entonces, si tú cumples una serie de requisitos, obtienes la financiación. Si no los cumples, no tienes la financiación. Entonces, sí que hay otros ejemplos en que seguramente está mucho más controlado porque hay detrás un aporte económico que ahora mismo es muy bienvenido. Pero sí que es cierto que también hay otras situaciones, como el caso español, italiano, e incluso me diría que Francia, en que todo es como bastante mucho más permisivo y se toman licencias pero no se controlan si los contenidos realmente son o no son. Porque siempre ha existido este cierto de que era un aspecto como más próximo, más atendido al ciudadano. Sí, ha tenido siempre una consideración de distinto nivel, diríamos, que el resto de ámbito de transmisión, a lo mejor nacional o estatal. Yo pondría en relación esta situación que se está produciendo en términos generales en Europa con la ola del pensamiento neoliberal a escala planetaria. En cierta medida esto viene desde hace ya mucho tiempo preparando el terreno. Claro, en un país como España efectivamente veníamos de un escenario de monocultivo. Solo había una radio de televisión que era la estatal y punto final. Entonces, era necesario, claro, en un momento determinado, abrir el mercado precisamente para corregir esa desviación. Pero nos hemos desplazado y se ha terminado generando un escenario en el que hemos pasado a lo contrario, al extremo opuesto. En el que realmente ahora mismo son las televisiones comerciales las que tienen toda la tarta. Y de hecho, Uteca, por poner el caso español, la Unión de Televisiones Comerciales de nuestro país, no tiene suficiente con la publicidad a nivel estatal. También quiere que todas las televisiones públicas autonómicas dejen también de emitir publicidad. Que no tengan ese doble sistema de financiación de la subvención y al mismo tiempo también la publicidad comercial. Cuando sabemos que la comunicación publicitaria también tiene una dimensión social y una dimensión... Vamos, que es un tema controvertido, no digo que no lo sea, pero, en fin, también cumple un papel. Y bueno, pues yo creo que eso se tiene que contextualizar también en una suerte, digamos, de forma de pensar que se ha ido instalando en la ciudadanía también que tiene que ver con el sentido y la existencia de los servicios públicos. Y yo creo que durante esta última década ha habido un retroceso enorme y se ha cuestionado muchísimo y ahora yo creo que hay como un repunte, afortunadamente, en el que se empieza a ver que tienen sentido, claro, esos medios de comunicación públicos. Un apunte, simplemente, creo que en este escenario de precariedad que de alguna manera hemos delineado, ¿no?, y de al mismo tiempo posibilidad tecnológica de alcanzar espacios de proximidad mucho más concretos, más específicos, pues lo público tiene muchísimo que decir. Porque permite unos soportes con una inversión económica relativamente pequeña que generan unos réditos sociales enormes, pero que, evidentemente, desde el punto de vista empresarial no se van a dar nunca porque no se pueden monetizar, ¿no?, para entendernos. Y esta, digamos, esta perspectiva de la crisis de lo público ¿sería trasladable o extrapolable a la crisis del concepto europeo como proyecto común o como proyecto de diferentes países? Yo diría que sí, si pudiese ser muy breve. Sí, le podemos contestar con afirmación, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuál sería en ese sentido, o cuáles serían en ese sentido, las propuestas de medio y largo plazo de cara a articular, esta complejidad de la que hemos estado hablando? Yo creo que hay tres puntos claves, ¿no? Primero no hay que perder vista que si entendemos televisión de proximidad como un servicio de televisión que le aporte al ciudadano información sobre su territorio o sobre su ámbito de interés que no va a encontrar en las televisiones de alcance nacional o internacional, ¿sí? Entendido como que tiene que ser una cosa próxima, que le aporte elementos y contenidos que no va a encontrar en el resto de la oferta. Partiendo de aquí, las televisiones de proximidad yo creo que tienen retos en tres niveles. No solamente ellas, las empresas que se dediquen, sino también las autoridades reguladores y legisladores, en este caso, ¿no? Y las administraciones públicas que también están detrás de este espacio. En primer lugar, el concepto legal, ¿no? El marco legal. Hay que tomar medidas que apoyen y que incentiven al desarrollo de este sector y que hagan que cuando se encuentran en una crisis puedan salir a flote porque son los más débiles y normalmente son los que más quedan afectados y los que más tierras comportan cuando tienen una función importante a cubrir en el territorio, ¿no? O en la comunidad. En segundo lado, creo que hay que buscar medidas de financiación. Es decir, aquí hay que reinventarse. Las tarifas publicitarias, las subvenciones públicas se recortan debido a la crisis y hay que poner en marcha la imaginación. Quiere decir que hay que empezar a buscar acciones alternativas de financiamiento público pero también de financiamiento comercial en aquellos casos que sea así, ¿no? Y ahí hay que trabajar. Y el tercer punto fundamental creo que está en la recepción, en el consumo, ¿no? Hay que crear formas para captar a esta audiencia para que puedan participar porque estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Creo que es importantísimo el hecho de la participación ciudadana. Es uno de sus elementos de ser. Que el ciudadano pueda a través de estas televisiones de proximidad expresar su sentir, dar su opinión, no solamente informarse sino también dejarse sentir su voz. Y ahí, a través de las nuevas plataformas de distribución de la señal, tenemos un montón de posibilidades para vehicular esta participación pero también para crear engagement, ¿no? Para poder crear fidelización y para poder crear estrategias de intentar sorbentar el problema del envejecimiento y recuperar la audiencia más joven que creo que va a ser un problema que van a tener las televisiones de proximidad. Yo diría, ya empezaría a decir a corto plazo, no a medio plazo. Me parece que es un fenómeno mucho más reciente. Y creo que en estos tres puntos están sus retos principales. En un entorno cambiante y muy dinámico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Belén. Yo creo que también cabría esperar de nuestras autoridades, de nuestros políticos, una mayor firmeza y sobre todo un esfuerzo por hacer pedagogía y realmente hacer entender a la ciudadanía de que estos medios de comunicación de servicio público cumplen una misión realmente importante. Y esto parece que es algo que también la ciudadanía ha perdido en estos últimos años por la presión precisamente de este pensamiento neoliberal que ha, no sé, de alguna manera digamos que puesto en cuestión el sentido mismo de los servicios públicos en general. Entonces yo creo que cabe hacer ver, y lo digo porque ahora mismo se está comentando, comentaba el caso de Ofcom, en el Reino Unido se está atravesando una crisis importantísima y está en jaque digamos la institución de referencia más importante del mundo que es la EBC. Y podemos ver cómo eso mengua de tamaño a unas dimensiones realmente muy, muy pequeñas. Y esto que está ocurriendo en el Reino Unido en estos momentos yo creo que es sintomático de algo que está sucediendo a nivel global. Entonces es fundamental que todo el mundo entienda que los medios de comunicación de servicio público están para obtener rendimientos, rentabilidades sociales, nunca económicas. Y luego por otra parte se olvida otro aspecto importantísimo y es lo que empujan estas televisiones regionales y estos medios públicos de proximidad lo que mueven a nivel económico todas las industrias culturales y creativas que florecen al abrigo de estos medios de comunicación. O sea que al final el retorno para las administraciones públicas es mucho más importante de lo que en un principio cabría esperar. Pero ahora si nos fijamos en el debate que está teniendo lugar por ejemplo en Finlandia que está teniendo lugar claro en Gran Bretaña todo tiene que ver con el canon y se está desde determinadas opciones políticas se está intentando que la ciudadanía termine cuestionando por qué tiene que pagar un canon. En España no pagamos un canon pero pagamos muchos impuestos y a través de los impuestos está pagándose los tremendos déficits que tienen todas las televisiones públicas en nuestro país incluida la estatal. Pasa como no se ve, no lo vemos en la factura pero eso lo estamos pagando y lo van a pagar además muchas generaciones que van a seguirnos porque el agujero es considerable. Entonces ahí hace falta realmente mucha pedagogía pero elemental. Y bueno, estamos en ello, creo yo poco a poco esperemos que esto pueda ir cambiando. Sí, y algunas de las que decíais y en concreto algunas de las que indicaba Belén respecto del modelo de televisión en un contexto que es cambiante lo primero que diría es que Internet nos permite hacer una cosa que las televisiones ya nos permitían hacer en parte pero aún más y que es al mismo tiempo magnífico y horroroso ya lo diré enseguida por qué que es que podemos ver exactamente nuestra audiencia cómo es, qué le gusta y qué le interesa. Es horrible porque generalmente los intereses de la audiencia coinciden muy poco con los de los periodistas o los editores de contenidos de cualquier televisión y porque esa máxima que decían los programadores de yo solo doy a la gente lo que la gente quiere pues desgraciadamente a veces se puede hacer de una manera dolorosamente clara pero nos permite también conocer a nuestra audiencia saber dónde está. El público se puede convertir en interlocutor con mucha más facilidad que en el pasado porque la televisión sí que era un medio como todos sabemos pues tradicionalmente pasivo desde el punto de vista de la recepción. Una televisión de proximidad que ya en sí debería tener mucho más interés en acceder a esa audiencia porque es una audiencia mucho más limitada pues debería tener eso mucho más en cuenta. También como es una audiencia más limitada más pequeña puede ofrecer unos contenidos que posiblemente no tengan que entrar en la lucha con la audiencia de las grandes cadenas generalistas porque no participan de ese negociado. Y desde el punto de vista de la financiación económico bueno de esto mi compañera Teresa Díaz Recio que hablará después muchísimo más que yo pero yo puedo de alguna manera hacer una especie de teaser de lo que ya probablemente cuente después pues evidentemente también existe la posibilidad de conseguir más fuentes de financiación en Internet de las que tradicionalmente han podido acceder a las televisiones a través de una publicidad que estaba mucho mejor pagada antes que ahora en televisión. En Internet está aún peor pagada pero se puede acceder a audiencias mucho mayores y además es un tipo de acceso económico a financiación publicitaria acumulativo. Es decir, se pueden incorporar ahí todos los contenidos que se van desarrollando en la televisión incluso algunos contenidos específicos para Internet y es otra nueva fuente de ingresos. Aunque sean ingresos pequeños si hablamos de cada uno de los usuarios que está viendo el fragmento de vídeo que le estamos mostrando o la publicidad que se incorpora al principio de dicho fragmento pues la suma de todos ellos sí que puede dar unos resultados interesantes para la cadena de televisión. ¿Cuál sería desde... desde vuestro punto de vista aunque habéis ido apuntando algunas claves a lo largo del... Bueno, más que debate me atrevería a decir que de esta charla amistosa ¿Cuál sería desde vuestro punto de vista el valor añadido de hacer de televisión o audiovisual de proximidad? En el sentido a lo mejor de identidad en el sentido a lo mejor de movilización de las industrias locales ¿Cuál sería este planteamiento? Bueno, yo creo que es importantísimo desde todos los puntos de vista que has apuntado a la pregunta desde el punto de vista de las empresas locales que además ya lo ha indicado el profesor Marzal pues es una manera de dinamizar todo un sector aquí de nuevo en Valencia pues podemos ver de manera particularmente dolorosa qué sucede cuando no contamos con ese motor del sector y no solo del sector audiovisual sino de sectores que puedan estar conectados también con él desde el punto de vista social creo que es obvio es decir, estamos hablando del medio más poderoso más importante de todos el que tiene mayor capacidad de penetración social el que el público tiene más en cuenta que además ahora se puede distribuir mediante otras vías donde también está ganando en la delantera aunque lo tiene mucho más difícil en principio a los contenidos escritos me refiero evidentemente a internet pues en todos esos espacios de televisión de proximidad tiene muchísimo que decir yo creo que tiene ahí un terreno bastante fértil para un recorrido bastante amplio ¿Soy Marzal? Bueno, yo creo que las ideas básicas han sido ya apuntadas sin duda alguna el reto principal creo yo que en la Europa también de las culturas de la diversidad de la pluralidad de las lenguas minoritarias es evidente que las televisiones de proximidad juegan un papel fundamental y en nuestro caso hemos podido también sentir en primera persona lo que ha supuesto perder una radio de televisión pública ya son casi bueno dos años y medio dos años y medio después pues ya hay estudios que están de alguna manera demostrando el retroceso en el uso de la lengua autóctona ¿no? el valenciano y yo creo que esto es una de esas consecuencias gravísimas que ha tenido la desaparición de la radio de televisión y que bueno nos hace pensar que es absolutamente imprescindible recuperarla y eso que la que teníamos no era la que queríamos muchos ciudadanos de la comunidad valenciana pero aún así el impacto ha sido indudable en ese sentido yo creo que la televisión de proximidad no debe de perder su esencia su concepto su cuore es la ciudadanía es la comunidad a la que se dirige y ahí tiene una misión capital que es la de establecer ese eje de cohesión un elemento históricamente muy importante por la diversidad cultural del espacio europeo ha sido precisamente el de la lengua el de la lengua y el de la identidad cultural entonces en ese espacio son elementos básicos que yo creo que el espacio comunicativo europeo no puede perder no se puede permitir el lujo de perderlo porque ahí va la historia va la herencia va la tradición va lo que en el fondo somos y que nos da un sentido diferente al otro y que suma con los que vemos de los demás para mí esa es su esencia ese eje vertebrador comunicativo yo añadiría una cuestión y es que también se suele olvidar con cierta frecuencia y es que las televisiones de proximidad públicas juegan un papel fundamental también sobre todo para comunicar unos territorios que son marcas territorio es decir de la misma manera que nadie puede entender que una empresa que fabrica o que desarrolla cualquier actividad productiva que sea renuncie digamos a hacer comunicación sería directamente un suicidio yo creo que es importante que tomemos conciencia que ningún territorio que tenga sobre todo una lengua y cultura propias pueda renunciar a tener unas herramientas de comunicación que son imprescindibles para su propia existencia y además en un entorno global en el que estamos compitiendo territorios con territorios por hacernos escuchar por darnos a conocer tenemos como continente Europa se tiene también que poner las pilas y ponerse a la altura de lo que está ocurriendo o sea de otros territorios de otros espacios culturales económicos comunicativos como es Asia o como es Estados Unidos en fin donde tenemos yo creo que jugar un papel muy importante y no digamos ya teniendo en cuenta todo lo que es Sudamérica con quienes tenemos unos lazos muy muy estrechos en España en este sentido y lo han apuntado tanto la profesora Monclus como el profesor López habría una cuestión generacional implícita que sería de alguna manera también determinante a la hora de entender ese futuro del que justamente ahora hablaba el profesor Marzal que digamos que iniciativas o qué propuestas se podrían implementar de cara a recuperar a esa vamos a decir audiencia más joven o menos habituada a un modelo de comunicación más convencional para digamos sumar a este proyecto o a este posible proyecto de espacio de comunicación europeo bueno en algunos en algunos países europeos por ejemplo una de las recomendaciones que dan es la creación de portales en internet es decir que todas estas televisiones de proximidad sean de las características que sean porque nos estamos centrando mucho en las municipales las autonómicas pero me gustaría también recordar las comunitarias o las que provienen de asociaciones que no tienen nada que ver con ningún tipo de instrumento administrativo recomiendan crear portales donde el ciudadano pueda por ejemplo mostrar la creación de sus propios contenidos crearles un espacio cada vez se está utilizando más la BBC lo empezó a implementar con radio por ejemplo que les permitía a los oyentes que grabaran algunos fragmentos de audio contando que pasaban en sus pueblecitos y ellos a partir de ahí montaban un informativo radiofónico con particularidades locales en algunos casos en algunos países europeos una de las recomendaciones que están empezando a recomendar es crear portales es decir que tengan su propia misión pero también tengan un portal y que en ese portal se genere ese espacio de debate donde el ciudadano pueda aportar sus conocimientos su material audiovisual o incluso que pueda aportar contenido para poder construir ese discurso mediático más compartido que puedan generar ese rol de prosumers o de generated content etc pues una de las posibilidades podría ser esa generar portales aprovechar toda la implementación de internet para generar esa interacción que a lo mejor es mucho más complicado de hacer en una antena en una emisión convencional por ejemplo yo creo que está claro que los jóvenes o el público más joven ya se ha acostumbrado a consumir televisión de una manera muy diferente a como se ha consumido la televisión toda la vida que es lo mismo que ha pasado con la prensa es decir los índices de lectura de prensa entre los jóvenes son lastimosos pero porque hablamos de prensa en papel que es un concepto o un modelo de acceso a la información que los jóvenes ya no manejan porque pueden acceder a la información a través de otras vías normalmente vehiculadas a través de internet a que está sucediendo lo mismo es decir la manera que tienen de acceder a la información a los contenidos audiovisuales está mucho más mediada por las redes digitales por internet por unos hábitos de consumo que son muy diferentes a los de sentarse delante de la televisión a ver qué echan que era un poco el modelo de las televisiones generalistas y el modelo de la programación a partir de ahí cómo se puede por parte de las televisiones de proximidad acceder a este nuevo público pues hay que ofrecerle los contenidos en los términos en que están acostumbrados a acceder a ellos es decir yo creo que hay que tener una presencia en redes sociales muy significativa hay que intentar dinamizar los contenidos que se están emitiendo en las redes sociales para que el público que está en esas redes sociales lo pueda comentar pueda debatir sobre ello pueda hacer sus aportaciones pueda sentirse partícipe aunque sea a veces una sensación de participación y no una participación real y evidentemente pues lo que hay que hacer es asumir pues en la línea de lo que estabas lo que estabas indicando que ya no es solo tener un canal de televisión sino que el canal de televisión es una vía y a veces ni siquiera es la vía más importante para desarrollar unos contenidos audiovisuales que luego se canalizarán se difundirán a través de vías muy diversas algunas de ellas además mediadas por la propia audiencia y para posibilitar todo eso pues evidentemente lo primero que hay que tener presente es que el espacio comunicativo en el que nos movemos es un espacio comunicativo híbrido que no estamos hablando solo de hacer televisión y luego quizás comentarlo en otro espacio sino que estamos hablando de hacer una serie de contenidos y difundirlos a través de múltiples vías que esas vías además se realimentan unas a otras por ejemplo un programa de televisión que se comenta en las redes sociales y del que luego se extractan algunos contenidos y se siguen comentando días y a veces meses después y que desde el punto de vista del público joven la manera de que ese público se sienta vinculado o se asocie con las televisiones de proximidad es que ellos tengan claro que esas televisiones de proximidad hablan su lenguaje y sus formatos para entenderlo es decir que no estamos hablando de un modelo que está pensado para las grandes audiencias del sistema anterior o no solo para ellas ¿Pueso Marzal? Sí, bueno yo creo que la clave está precisamente en las audiencias y en el propio el propio modelo digamos de lo que venimos hablando de las televisiones de proximidad pero en realidad indistintamente estaba utilizando la expresión de medios de comunicación de proximidad porque efectivamente es que la hibridación digamos de medios es absoluta en este nuevo contexto digital yo creo que aquí las administraciones públicas tienen mucho que aportar para la solución del problema entre comillas y quizás la clave venga por lo que se conoce como la innovación se trata de que se apueste por la innovación y apostar por la innovación significa pues dar respuesta a estas nuevas formas de consumo que ya no son lineales por así decirlo pasivas sino que son radicalmente distintas y de ahí que durante estos últimos años estemos siendo testigos de cómo los relatos y las narrativas transmedia han entrado y han entrado y han llegado aquí para quedarse no es una moda pasajera esto es algo que yo creo que tenemos que tomar muy buena nota y desde las administraciones públicas se trataría digamos de estimular la producción de contenidos adaptados precisamente a esta nueva este nuevo ecosistema transmedia que por otra parte además es que tiene la gran virtud de que alimenta muchas industrias culturales que rodean el universo de lo que es la radio la televisión estamos hablando ya por la industria del libro la industria de la música los videojuegos etcétera etcétera de motor en este sentido pues justamente a través de estos canales de comunicación novedosos es decir específicamente a través de twitter pues tenemos algunas preguntas que a lo largo de los minutos que hemos tenido de debate han ido planteando nuestros espectadores en ese sentido a mí me gustaría lanzar la pregunta y bueno pues ver cuál sería el punto de vista de los invitados Joana guión bajo SW pregunta ¿cómo se puede construir el espacio europeo comunicativo europeo desde lo local son compatibles? Yo la verdad es que creo que no se puede entender el espacio comunicativo europeo sin tener en cuenta que es un espacio configurado a partir de comunidades locales y comunidades locales muy significadas que tienen una historia propia que de alguna manera a veces se complementa con la historia común pero a veces en realidad choca con esa historia común y que esa es la realidad en la que vivimos y esto no es Estados Unidos esto es un espacio social, político y lingüístico muchísimo más complejo y precisamente por eso el espacio comunicativo común ha de respetar esa realidad y yo creo que ha de dirigirse en esa línea Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Guillermo en este sentido yo creo que ese es uno de los elementos que son característicos digamos del continente europeo de lo que es de lo que es la cultura europea y esa cultura mosaico que nos ha permitido también llegar hasta donde estamos hoy una historia muy compleja donde han habido tensiones históricamente siempre y que bueno comparado con los siglos que nos han precedido esta es una época de bastante tranquilidad dentro de lo que es el continente europeo y sin embargo las tensiones evidentemente ahí están y son importantísimas y hay que superarlas a través de políticas activas yo creo que en el mundo contemporáneo no se puede ya digamos plantear como algo como una contradicción lo global y lo local porque es que ambas cosas están interactuando continuamente yo antes ponía el ejemplo de Hollywood porque me llamaba mucho la atención como una de las preocupaciones de los directivos de los grandes estudios hollywoodienses en estos momentos es cómo conectar con públicos locales a lo largo y ancho del planeta y desde allí se están diseñando estrategias para conseguirlo cuando vemos ese tipo de digamos estrategias comunicativas cómo se arman desde lugares tan lejanos es porque realmente esa dicotomía global local es bastante más borrosa de lo que cabría pensar en un principio tenemos una segunda pregunta en este caso planteada por N. Raussell dice ¿cómo se debería proteger la dimensión cultural desde Europa? Pues con medidas con medidas de la administración en este caso que es el que tiene las competencias para hacerlo es muy importante establecer un marco regulador y luego el cumplimiento del mismo Mayor valentía habría que pedir y mayor firmeza a la Unión Europea a la Comisión Europea concretamente para que de verdad diseñe políticas que tengan una aplicación real y sobre todo que se compruebe como esas políticas haya un proceso de evaluación permanente tanto en el diseño de esas políticas como en su desarrollo para que efectivamente garantizar que se cumplen los objetivos que se proponen en un principio yo creo que eso también es otra cuestión que va asociada a esta revolución que estamos viviendo cada vez tenemos más información como ciudadanos los portales de transparencia son ya moneda de cambio es habitual que toda institución pues tenga esas paredes de cristal y tenemos que ser muy exigentes con nuestros legisladores yo os lo añadiría porque estoy completamente de acuerdo que habría que intentar también además de esa legislación incentivar de alguna manera que la sociedad civil pues desarrollara ese tipo de proyectos no solo económicamente sino dándoles también un respaldo penalizando los proyectos que no se correspondan con ese tipo de dimensiones pero que aparentemente sí que intenten desarrollarlos en un principio es decir yo lo que intentaría también es que desde la propia sociedad ese tipo de proyectos se pudieran atisbar como proyectos rentables aunque fuera rentable solo en sentido cultural eso claro en un país como este pues es una todos sabemos que es una quimera pero bueno pero es lo que significa que no haya que proponerlo de vez en cuando tenemos una tercera y última pregunta y algo de tiempo para poderla contestar C.L. Olano plantea la siguiente cuestión en un momento de crisis ¿es justificable la financiación pública de las televisiones de proximidad? Para mí rotundamente sí porque creo que vienen a cumplir un espacio que no que no se puede cubrir de otra manera y donde la ayuda pública creo que tiene tiene una finalidad de ser porque no hacen exactamente lo mismo que hacen las otras sino que tienen otra misión completamente distinta y el único sistema de garantizar pues por ejemplo que un señor de un pueblo ahora voy a decir no sé por ejemplo Almanza Albacete que es de donde es mi madre pueda ver sus fiestas patronales solamente lo va a poder ver a través de su canal si no puede asistir y no va a poder asistir a esa manifestación de un hecho cultural si no es a través de esta televisión no lo va a ver de otra manera por lo tanto sí que tienen su razón de ser y creo que en la medida de lo posible no solamente tienen por qué depender de la ayuda pública sobre todo en época de crisis yo creo que es lo que yo apuntaba anteriormente intentar buscar también otras vías de ingresos que permitan suplir o que habrán nuevas posibilidades y nuevos espacios pero en este sentido diría incluso que porque como consecuencia de que hay una situación de crisis ahora es más importante que nunca invertir en comunicación y ahí tenemos las escuelas de negocio como en estos momentos están desde hace años realmente explicando y enseñando como aquellas empresas que atraviesan crisis importantes las superan solo invirtiendo entre otras cosas evidentemente los sistemas productivos son esenciales pero superan esas crisis invirtiendo en comunicación cantidades realmente muy importantes y las empresas que están que han podido sobrevivir a esta crisis que todavía está en marcha lo están consiguiendo principalmente porque han aumentado sus presupuestos dedicados a comunicación entonces esto es perfectamente trasladable al terreno digamos de las marcas territorio como en el caso de nuestra comunidad valenciana yo creo que ahora sería el momento de hacer una inversión fuerte eso sí con unos planteamientos radicalmente distintos a lo que hemos conocido en el pasado con una rendición de cuentas absolutamente constante bueno yo creo que por su dimensión y por su impacto social cultural incluso económico pues redundamente sí totalmente de acuerdo con mis compañeros y además creo que también la responsabilidad del Estado garantiza este tipo de cuestiones porque al final el argumento de la crisis justifica todo la crisis nos obliga a generar deuda para luego pagar deuda y todo lo demás pues hay que recortarlo para pagar más deuda bueno pues el Estado tiene que ser algo más el Estado tiene que intentar que sus ciudadanos tengan una serie de servicios los servicios relacionados con la comunicación y más en concreto con la información y con la televisión como un elemento de autorreferencia de referencia cultural pues creo que es un elemento importantísimo que además tampoco cuesta un dinero inasumible por un Estado por mucho que sea un Estado en crisis y que por tanto pues debería seguir siendo presente pues me temo que hemos llegado prácticamente al final del tiempo disponible para este debate y bueno pues en conclusión podríamos apuntar algunas de las ideas que han ido surgiendo que han ido saliendo a lo largo del debate pues en primer lugar probablemente nos quedaríamos con esta idea del servicio público es decir con esta idea de que la televisión de proximidad tiene un vínculo inextricable con esta idea de digamos de lo público como un bien para la ciudadanía una ciudadanía a la que hay que recuperar desde el punto de vista de la participación con este componente generacional del que hemos hablado en un contexto como el europeo donde la heterogeneidad de marcos regulatorios de financiación de sensibilidades culturales pues hace compleja la digamos la tarea en un momento de crisis que no es únicamente económica sino que tiene muchas vertientes muchas variables que sin duda la televisión de proximidad es un valor añadido en el que hay que invertir y en el que hay que seguir o por el que hay que seguir apostando de cara a la construcción de un proyecto común que también es un proyecto comunicativo yo voy a aprovechar para dar las gracias a la profesora Belén Morcruz al profesor Javier Marzal y al profesor Guillermo López y emplazar a nuestra audiencia al siguiente dentro de unos minutos al siguiente debate al siguiente programa de debate titulado diversidad cultural y sistemas de regulación muchas gracias y hasta pronto